Abra su Biblia, por favor, hermana, en el libro de Neemías, capítulo 4, y leamos, unidos, el versículo 14. Neemías 4, 14. ¿Ya encontró este pasaje? Así dice la Palabra de Dios. Por vuestras hijas, por vuestras mujeres, y por vuestras casas. Leo para ustedes, Lamentaciones 2, 19. Levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor, alza tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeñitos, que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Tomen asiento, por favor. Quiero considerar con ustedes este asunto, hermanas, que estimo de relevancia en la situación en la que estamos viviendo. El día 6 o 7 de noviembre de este mes, hace escasamente tres semanas, se presentó por parte de los legisladores de los partidos Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, y del partido de Morena, en la Cámara de Senadores, una iniciativa de reforma al Código Penal, particularmente en lo que vea el artículo 149. Esa iniciativa de reforma, escúchala usted, dice así, a la persona moral o física que promueva, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica con o sin fines de lucro, con el objetivo de obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar, anular o modificar la orientación sexual, identidad y expresión de género, la persona será acreedor a una sanción de uno a tres años de prisión. ¿Qué implicaciones tiene esto? En primer lugar, hermanos, sustenta lo que ahora se ha dado en llamar la ideología de género. ¿Qué es la ideología de género? De manera muy sencilla, podemos decir que es una filosofía según la cual el sexo ya no es un dato originario de la naturaleza que el hombre debe aceptar y llenar personalmente de sentido, sino un papel social del que se decide autónomamente. Dicho de otra forma, la ideología de género es la filosofía que se trata de inculcar y promover hoy día para que los niños, que son niños, a partir de cierta edad, ellos digan, yo no quiero ser niño, yo quiero ser niña. Y se le respete el derecho a ese niño de decidir su sexo. O bien que ese niño diga, quiero ser niño, pero también quiero ser niña. Y la ideología de género induce, precisamente, promueve y fomenta este tipo de ideas para que los niños, nuestros hijos, nuestros nietos, independientemente de la edad que estos tengan, precisamente decidan ellos qué sexo quieren ser. Esto, atenta, en primer lugar, contra las leyes de la genética establecidas por Dios. Atenta contra las leyes de la biología. Y contra las leyes de la misma ciencia. Al margen de lo que diga la Biblia, esas disposiciones atentan contra la genética, contra la biología, y contra la ciencia. Pero, en tratándose de nosotros como cristianos, debemos tener en cuenta que esta ideología de género va directamente en contra de lo establecido por Dios. ¿Qué es lo establecido por Dios? Lo establecido en su palabra. ¿Y qué dice su palabra? Génesis 1.27 ¿Y creó Dios al hombre a su imagen? ¿A imagen de Dios lo creó? ¿Varón y hembra los creó? ¿Varón y hembra los creó? ¿El varón es varón? ¿Y la mujer? ¿Es mujer? Esa ideología de género, por lo que comentaremos más adelante, atenta también contra la institución establecida por Dios desde el principio, que es el matrimonio. Porque dice la Escritura, Y de la costilla que Jehová Dios formó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Hizo una mujer y la trajo al hombre. Dios no le llevó a Adán otro Adán. Dios no hizo la mujer para después llevarle otra mujer. Hizo la mujer y se la llevó al varón. Uniéndolos así en matrimonio. E instituyendo, amados hermanos, el diseño matrimonial que debe prevalecer hoy día conforme a la Escritura. Y no solo el matrimonio, sino también la familia. Porque Génesis 1.28 dice, Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicados. Dios, a través de su bendita Palabra, establece el diseño para el matrimonio, establece el diseño para la familia y para los hijos y para las hijas. En la Escritura encontramos diversas disposiciones, hermanos, hermanas, a través de las cuales nosotros podemos saber lo que está en la mente y en el corazón de Dios para que nuestros matrimonios y nuestras familias se estructuren, se consoliden, crezcan y se desarrollen dentro del modelo que el mismo Dios viviente ha establecido para nosotros. Basta citar tan solo algunos pasajes en donde encontramos estas disposiciones, como Efesios 5.21.33, Efesios 6.1.4, por citar tan solo algunos de ellos. Luego entonces, de acuerdo con lo establecido en la Palabra del Señor, Dios reprueba categóricamente esa nueva filosofía que ahora se le ha dado en llamar ideología de género por ser una desviación flagrante a lo establecido por él y por ir en contra a la estructura y esquema establecido desde el principio. ¿De qué manera podemos saber que esto Dios lo reprueba? Basta recordar lo que dice Deuteronomio 22.25. ¿Recuerda usted ese pasaje cuando dice que el hombre vista como hombre y la mujer vista como mujer? Es decir, para que haya una definición y claridad en uno y en otro. En Romanos 1.26.27 también encontramos la forma en que Dios reprueba esto que ahora se conoce como ideología de género cuando dice Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador el cual es bendito por los siglos Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en su lascivia unos con otros cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío y para concluir este capítulo uno de romanos dice la escritura quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte no solo las hacen sino que también se complacen con los que las practican por lo tanto Dios reprueba categóricamente la ideología de género y por tanto nosotros como cristianos e hijos de Dios mujeres de Dios debemos hacer nuestra la exhortación de enemías pelead por vuestros hijos y pelead por vuestras hijas pelead por vuestros hogares pelead hermanas amadas por vuestras familias que otras implicaciones tiene esta iniciativa de reforma en primer lugar no solo es contraria a la palabra de Dios sino que incluso es contraria a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos particularmente en lo que vea el artículo 24 y 130 constitucional en estos artículos se establece el derecho o la garantía que tenemos todos nosotros como mexicanos no solo de progresar sino de practicar nuestra fe sin cortapisas sin restricciones sin amenazas sin incriminaciones por parte del gobierno del Estado así que de aprobarse esta iniciativa de reforma que estos tres partidos políticos han presentado en el Senado se atenta contra la constitución pero se atenta también contra la ley general de asociaciones religiosas y culto público que en sus artículos primero y tercero en sus fracciones tres y cuatro también se recoge hermanas amadas dos cosas fundamentales el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias mediante el cual el Estado no tiene por qué intervenir en la vida interna de las iglesias ni poner tampoco límites a su fe o a la práctica de su fe pero también la ley de asociaciones religiosas y culto público nos da efectivamente esa libertad de práctica religiosa para la gloria del Señor pero además esa iniciativa de reforma en caso de aprobarse también hermanas atenta contra los estatutos que hemos aprobado como iglesia cristiana interdenominacional desde el 2009 este cuerpo estatutario lo aprobaron los pastores presbiteriales y en él encontramos no sólo lo concerniente al gobierno y organización de la iglesia sino también lo que tiene que ver con nuestra doctrina y nuestros estatutos que el Señor nos dio hace ya casi diez años dice por ejemplo en su artículo cuatro fracciones cinco y seis que nosotros como miembros de la isiar y como pastores y ministras tenemos la responsabilidad de instruir doctrina y disipular en la fe cristiana a todos los miembros de la congregación a todos los miembros del presbiterio a todos los miembros de la isiar y a practicar mediante las ceremonias propias de la iglesia lo concerniente a nuestra fe con el propósito dice la fracción siete de que seamos mejores padres mejores hijos y mejores ciudadanos pero también hermanos el artículo siete de nuestros estatutos que ve lo relativo a los requisitos para ser miembro de la iglesia dice en su fracción siete que se requiere gozar de buena reputación dentro y fuera de la isiar atendiendo al principio bíblico que establece a la letra no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios no hay reis ni los fornicarios ni los idólatras ni los adúlteros ni los afeminados ni los que se echan con varones ni los ladrones ni los avaros ni los borrachos ni los maldicientes ni los estafadores heredarán el reino de Dios y eso heréis algunos ya habéis sido lavados ya habéis sido santificados ya habéis sido justificados en el nombre del señor Jesús y por el espíritu de nuestro Dios primero los corintios seis del nueve al once en consecuencia dice la fracción siete del artículo siete de nuestros estatutos se dará apoyo espiritual a homosexuales lesbianas transexuales y sus similares pero no podrán ser miembros en plena comunión de la iglesia hasta que entreguen su vida al señor dejando atrás su forma de vida anterior el artículo dieciocho también de nuestros estatutos en su fracción dieciséis establece las causas de sanción o separación de los asociados y en la parte correspondiente de la fracción dieciséis dice que es causa de sanción o de expulsión incurrir en prácticas de homosexualidad lesbianismo transexualismo o cualquier otra que sea contraria a la moral bíblica y a las buenas costumbres de acuerdo con esto amados hermanos y según el texto propuesto a la cámara de senadores el 7 de este mes de noviembre 2018 se atenta contra la libertad profesional porque dice la propuesta de reforma cualquier persona moral o física un médico un psicólogo un terapeuta es una persona física que si orienta de manera correcta conforme a las leyes ya no digamos bíblicas o religiosas sino genética sino biológicas sino naturales sino científicas ese médico ese terapeuta o ese psicólogo o psicólogo puede ser no solo sancionado con una multa sino incluso puede ser objeto de cárcel los profesores en la primaria o en la secundaria si ellos tratan de ubicar a los niños en lo que corresponde a su sexo el niño es niño y la niña es niña ese profesor de primaria o de secundaria no solo puede ser suspendido sino rescindido en su relación laboral y puede ser objeto también de una sanción económica e incluso de acuerdo al texto de la propuesta de reforma al código penal puede ser objeto también de cárcel y que digo de la libertad profesional que se afecta sino también en cuanto a la libertad religiosa porque no solo los pastores o las ministras sino también los curas los sacerdotes de otra profesión de fe que den una orientación en lo que debe ser el ámbito sexual también pueden ser o podemos ser objeto de esta misma sanción gracias a Dios gracias a Dios que hasta el momento hermanos no hemos tenido ninguna solicitud y esperamos en el Señor que así sea no hemos tenido ninguna solicitud de que vengan dos hombres a pedir a pedir que se les una en matrimonio no hemos tenido ninguna solicitud de dos mujeres que vayan con el pastor a solicitar que se les una como matrimonio porque si nosotros nos negamos a la luz de la escritura a la luz de la constitución de la ley de asociaciones religiosas y culto público y de acuerdo a nuestro marco estatutario que el Señor nos dio hace casi diez años de aprobarse estas reformas por negarnos a hacer una ceremonia de esta naturaleza podemos ser objeto también de cárcel así que démonos cuenta de la situación que estamos viviendo y no permanezcamos ajenos a la situación que vivimos hoy día y de ahí hermanas amadas ustedes que tienen un corazón muy sensible al Señor sean también muy sensibles a esta necesidad para luchar y pelear por nuestros hijos esta iniciativa de reforma en caso de aprobarse atenta contra la libertad de expresión atenta contra la libertad del ejercicio profesional atenta contra la libertad religiosa atenta contra el ejercicio ministerial y atenta también contra el ejercicio de la libre potestad que tenemos como padres de inculcar principios y valores morales a nuestros hijos porque no solo es el profesional no solo es el cura no solo es el pastor no solo es el profesor de primaria o secundaria sino también nosotros como padres no solo nosotros como padres si algún vecino si el mismo pequeño comenta que su papá o que su mamá que somos cristianos le están inculcando principios y valores morales a la luz de la escritura que les dio y que debe ser siempre niño el estado de acuerdo al conjunto de reformas que se han propuesto a la nueva legislatura hermanas el estado puede quitarnos la patria potestad de nuestros hijos fíjense hasta donde trasciende y esto es lo que quiero que ustedes asimilen y seamos sensibles a ellos y esto es una realidad hermanos el estado nos puede quitar la patria potestad de nuestros hijos porque el estado dice en caso de que se aprueben estas reformas el niño es libre de decidir su propio sexo nació un niño sí pero si a los 8 10 o 12 años él dice quiero ser niña él tiene todo el derecho de hacerlo y yo como estado gobierno lo protejo y lo defiendo para que él elija el sexo que quiera tener que se pretende con esto con esta iniciativa de reforma hermanas se pretende elevar a rango constitucional este derecho esta filosofía de género se pretende que se apruebe que se apruebe por todas las legislaturas de los estados quiero decirles que en el 2009 la asamblea legislativa del distrito federal aprobó una enmienda al código civil solo para el distrito federal federal que dejó de calificar el sexo es decir ya no sexo masculino sexo femenino y a partir de entonces se autorizó la unión de hombre con hombre y mujer con mujer pero solo en el distrito federal en el 2009 del 2009 a la fecha son 12 estados cuyas legislaturas han legislado en este sentido y quiero que sepa usted que Colima vamos a cumplir cinco años que esto se aprobó yo no sé si usted lo sabía pero en Colima el 30 de julio del 2013 se aprobaron por parte del gobierno del estado de Colima los enlaces de los gays los matrimonios de lesbianos y eso es lo que se pretende que esa reforma a nivel constitucional no sea solo para la ciudad de México sino que se expanda como una ola creciente a todos los estados y que a nivel nacional nosotros como país dicen ellos vayamos en avanzada nos modernicemos y no nos rezaguemos y seamos semejantes a otras naciones del primer mundo naciones europeas en donde ya no solo se habla del matrimonio de hombre con hombre y mujer con mujer sino trimatrimonios donde ya se pueden unir tres hombres o tres mujeres o dos hombres y una mujer o dos mujeres y un varón y haga usted todas las mezclas y combinaciones que se le ocurran con cuanta razón dijo el señor que el vendrá cuando estemos viviendo como en los tiempos de noé que se casaban y daban en casamiento dice el señor así será la venida del hijo del hombre hermanos esta agenda que se le ha dado en llamar globalista atenta contra la vida atenta contra la familia por eso usted ha sido convocada por su pastor a oraciones especiales por la vida y la familia ¿por qué por la vida? porque hace poco no sé cuatro o cinco años se aprobó también que el aborto durante las doce primeras semanas de embarazo no constituye delito alguno se despenalizó el aborto bajo la filosofía de que tú tienes derecho a hacer con tu cuerpo lo que tú quieras y si tú no quieres tener ese bebé lo puedes hacer y no es delito no constituye ilícito alguno y por lo tanto no eres objeto de una sanción penal hazlo dicho de otra forma ese es el mensaje esa reforma que se hizo también en principio solo para la ciudad de México ha ido extendiéndose a todos los estados son reformas que atentan contra la vida porque usted sabe y lo veíamos el día de ayer por la mañana con nuestro hermano David Sánchez mi embrión vieron tus ojos tú me hiciste y me formaste desde el vientre de mi madre desde el momento en que se concibe o se fecunda un óvulo con un esperma en ese momento surge el milagro de la vida en la mujer hay vida y así sea a la semana a las ocho semanas a las doce semanas de embarazo si se interrumpe como elegantemente se le llama el embarazo se está matando a un ser vivo se está matando a un ser vivo y dice el Señor no matarás y dice el Señor los homicidas no entrarán al reino de los cielos reformas que atentan contra la vida y contra la salud usted ha escuchado o leído en las noticias que hace escasamente no sé quince días la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una sentencia que constituyó jurisprudencia la jurisprudencia tiene carácter de ley en relación con el uso lúdico de la marihuana el uso recreativo de la marihuana dice el gobierno dice el Estado y lo establece en la ley tú puedes sembrar tú puedes cultivar para tu consumo personal para que te diviertas para que te recrees para que estés bien para que estés contento marihuana hasta cierta cantidad hermano hermana esto es un atentado directo contra la vida y la familia cuál es el argumento que se maneja que una vez que se legaliza la marihuana se acabó la corrupción será esto así que una vez que se legalice la marihuana ya no va a haber narcomenudeo será esto así que una vez que se legalice la marihuana a nivel nacional ya se acabará la violencia porque ya no habrá crímenes derivados del uso de la marihuana basta ver hacia los países o naciones que han legalizado ya el uso lúdico de la marihuana para darnos cuenta que existe la corrupción que existe todavía la violencia y que aquello que pretendieron acabar como el narcomenudeo sigue todavía existiendo hermanos ¿hacia dónde vamos? ¿hacia dónde vamos hermanos? es ahí donde nosotros tenemos que levantarnos y luchar y pelear por nuestros hijos por nuestras hijas por nuestros hogares y por nuestras familias son reformas que atentan contra la vida y que atentan contra la familia ¿por qué contra la familia? hasta hace unos 12 años 13 a lo más usted recordará que para que un esposo o una esposa pudiera divorciarse el código civil establecía de 12 a 14 causales para el divorcio y el abogado por ejemplo del esposo que quería divorciarse de su mujer el abogado tenía que acreditar fehacientemente que esas 2 3 4 o 5 causales estaban cumplidas tenía que probarlo porque si no lo probaba simplemente no había divorcio el juez no sentenciaba la disolución del vínculo matrimonial eso permitía la prevalencia del matrimonio ¿qué sucede ahora? hace 12 años se reformó el código civil para que para dar lugar para dar lugar al divorcio incausado como le llaman ¿qué significa esto? que ya no se requiere ninguna causal para que uno u otro demande el divorcio ya no es necesario que voy a levantar un acta por abandono de hogar voy a levantar un acta porque no cumples con tu obligación de alimentar a tus hijos te voy a denunciar por infiel porque andas con otra mujer no eso ya no se requiere basta con que el esposo vaya al juzgado meta el escrito correspondiente y diga me quiero divorciar de mi mujer punto o a la inversa basta con que ella vaya y diga me quiero divorciar de mi esposo y con eso es suficiente ni uno ni otro requieren probar absolutamente nada eso hermanos atenta contra la familia atenta contra la familia porque aquello que existía anteriormente y que permitía todavía luchar y preservar el matrimonio y la familia ahora ya no existe y de ahí precisamente tantos divorcios y familias destruidas hoy día de ahí la necesidad de estar orando por la vida y por la familia porque también por la familia porque como es posible que ahora tengamos familias mujer con mujer varón con varón un niño que va al kinder que va a la primaria resulta que es llevado por dos varones o por dos mujeres y no sabe quién es el papá y no sabe quién es la mamá por eso es necesario estar orando por nuestros hijos y por nuestras familias que vamos a hacer hermanas tomar conciencia clara de esta amenaza que está hermanos tocando no sólo las puertas de la cámara de diputados y senadores a nivel de la república sino que en caso de que esto se apruebe va a trascender a todos los estados usted recordará que en el dos mil dieciséis el actual todavía presidente de la república propuso una iniciativa de reforma a nivel nacional para legislar sobre estas uniones usted recordará que usted firmó unas hojas rechazando esta iniciativa del actual presidente usted recordará que en la ciudad de méxico frente al congreso de la unión se hizo una marcha de todos los movimientos cristianos evangélicos en méxico en protesta por esta iniciativa de reforma y gracias a dios el señor detuvo esa iniciativa de reforma no prosperó y de ahí nuevamente la lucha y de ahí nuevamente el ataque se retoma nuevamente esa iniciativa por parte por parte de la legislatura actual y sin duda por parte del nuevo gobierno porque así se ha anunciado como una prioridad del nuevo gobierno que entrará a partir del primero de diciembre legislar acerca de estas cosas si yo digo dios mío si esta es una de las prioridades legislativas que tienen donde queda la seguridad donde queda el empleo donde queda la educación donde queda la salud donde queda la vivienda donde queda la economía esas son las verdaderas prioridades en las cuales se debería enfocar entre otras el futuro gobierno y no en estas cosas hay un principio hermanas universal que dice que el derecho de las minorías no puede estar nunca por el derecho de las mayorías el derecho de la mayoría siempre debe prevalecer y ahora resulta que el derecho de las minorías le hace homosexuales transexuales lesbianas etcétera etcétera ese derecho de esas minorías se pretende que prevalezca sobre el derecho de las mayorías y esto es una aberración jurídica que no es posible concebir ni entender pero que el nuevo gobierno lo está tomando como suyo llegó el momento hermanas amadas hermanos pastores llegó el momento de definirnos como verdaderos cristianos como verdaderos hijos de Dios y defender nuestra fe cueste lo que cueste llegó el momento en que la iglesia va a enfrentar hermanos ese desafío de dejar ver realmente quienes somos y a quien pertenecemos a quien creemos y en quien confiamos por eso dice neemías no temáis delante de ellos acordado del señor grande y temible y pelear por vuestros hermanos por vuestros hijos por vuestras hijas por vuestras mujeres y por vuestras casas hermanas de acuerdo al entorno que rodeaba al pueblo de Israel después de su regreso de la cautividad tenía muchos enemigos y nosotros como iglesia y pueblo del señor tenemos muchos enemigos amonitas árabes tenemos aún tobías tenemos aún zambalá tenemos aún hazdo pero hay poder en la sangre preciosa de nuestro señor jesucristo pido mi hermano linchito nos guíen esta oración levántate da voces en la noche dice el profeta jeremías al comenzar las vigilias fíjese bien como dice da voces en la noche al comenzar las vigilias derrama como agua tu corazón ante la presencia del señor alza tus manos a él implorando la vida de tus pequeñitos que va a hacer usted cuando en la escuela le digan a su hija tú no eres niña tú puedes decidir qué quieres ser que va a hacer usted cuando le digan en la escuela a su hijito de 6, 8, 10 años tú decides si quieres ser niña a un niño o si quieres ser las dos cosas tú decídelo no lo que te digan tus padres no lo que te diga la religión la ley te protege y tú tienes derecho a decidir tu propio sexo qué va a hacer usted hermana tiene usted relación en este momento con algún hermano con alguna hermana cuyos miembros de familia tienen problemas de homosexualismo tienen problemas de lesbianismo hermanas hermanos el diablo anda como león rugiente y para esto no hay edad porque hay adolescentes y hay jóvenes y aún varones y aún casados con hijos que de repente resulta que son también homosexuales esa es la lucha que enfrentamos hoy día y es ahí donde yo en esta mañana en el nombre del Señor les pido que nos levantemos y clamemos al Señor que guarde a nuestro estado de Colima que guarde a nuestro estado de Michoacán que guarde a nuestros hijos que guarde a nuestras hijas que guarde a la iglesia cristiana universal que guarde a la iglesia cristiana interdenominacional que el Señor nos proteja que el Señor nos defienda acordados del Señor dicen en mi hijas porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo usted entregó un día al Señor a sus hijos usted ha entregado al Señor a su familia pues en esta mañana vamos a pelear por la familia que un día usted y yo le entregamos al Señor el diseño divino establecido por Dios para el matrimonio y la familia está claramente revelado en la palabra de Dios luchemos y defendamos ese modelo ese diseño que Dios ha establecido para el matrimonio y para la familia clamemos clamemos al Señor hermanas